Allá en la noche callada para que se oiga mejor Amame mucho que hace amoyo, amame mucho que hace amoyo Por enadio casos negros y carajos y la adora Amame mucho que hace amoyo, amame mucho que hace amoyo Yo soy como el pobre cisne, ay si, ay no Yo soy como el pobre cisne que cuando canta se muere Amame mucho que hace amoyo, amame mucho que hace amoyo Amame mucho Que hace amoyo Amame mucho